Determinar el escenario que las migraciones han configurado en nuestro país y cómo este fenómeno ha desencadenado consecuencias en diversos ámbitos del quehacer político y económico fue parte de los contenidos que abordó el seminario La variable demográfica en Chile, implicancias y desafíos, que se desarrolló en el campus bellavista de la Universidad San Sebastián. El seminario, organizado por la Universidad San Sebastián y CECIM, fue inaugurado por la vicerrectora de Responsabilidad Social y Extensión, Ana Victoria Durruti, y contó con la exposición del rector Ricardo Riesco. Nosotros tenemos que educar jóvenes en que los temas que ellos van a tener que servir profesionalmente después de recibir son temas de esta naturaleza, temas de la demografía, temas de la multiculturalidad, temas de las densidades poblacionales, temas de las migraciones. La universidad no solo forma disciplinariamente a las personas, sino que los forma en temas que ellos van a tener que dar solución, contribuir a la solución. Piense usted que nuestros estudiantes tienen unas expectativas de vida hoy día de 80, 85 años, y los temas que van a tener que trabajar profesionalmente son de una naturaleza totalmente distinto a los que conocemos hoy día. En la oportunidad, el coronel Diego Jiménez, director de CECIM, hizo referencia a la seguridad y la defensa nacional a partir del fenómeno migratorio. La falta de población, cómo se ha diseñado, cómo se está implementando el tema de las migraciones en el regional, nos afecta en dos distintos ámbitos. Por lo tanto, quienes tienen que tomar decisiones en políticas públicas, yo creo que tienen que tener estos antecedentes y creemos que es una forma de aportar insumos básicamente para la definición de políticas públicas que apoyen tanto los aspectos de inmigraciones, de poblaciones, y por lo tanto creemos que es un buen tema. Hugo Lavados, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, fue el encargado de abrir el segundo bloque, abordando la variable económica de los fenómenos demográficos en Chile y Latinoamérica. Sin duda es un tema que incide en forma determinante el proceso de desarrollo en nuestro país. Tenemos temas económicos, que es lo que a mí me corresponde tocar, y que tienen que ver con el efecto del mercado de trabajo, y además cuáles son los factores que atraen, en definitiva, desde una perspectiva económica que por cierto supone que hay factores políticos y sociales o religiosos que están en una situación de relativa estabilidad. O sea, los factores económicos son prioritarios cuando los otros elementos son relativamente estables. Por su parte, el analista del Centro de Estudios e Investigaciones Militares, Coronel Rodolfo Martinich, abordó los espacios vacíos en el territorio nacional y efectos en la seguridad y defensa, exposición con que finalizó la jornada. El evento se desarrolló en el marco de un convenio entre la Universidad de San Sebastián y el Centro de Estudios e Investigaciones Militares, CECIM, que busca generar nuevas instancias de difusión del conocimiento que apunten a cooperar con el desarrollo de nuevas políticas públicas en diversos temas. Gracias. 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 Gracias.